Ay, yo te estaba buscando y tú me viste Y todo fue amor Pero no soy lo que piensas Tengo miedo de romper tu corazón No soy quizás lo que busques Pero igual me quieres tener Yo sé que nada te asusta Yo sé que siempre me quieres ver No llevo nada, yeah, yeah No me voy a mi amor, yeah, yeah Yo no quiero tu amor No quiero, no quiero romperte tu corazón No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No llevo nada, yeah, yeah Ay, yo te estaba buscando y tú me viste Y todo fue amor Pero no soy lo que piensas Tengo miedo de romper tu corazón No soy quizás lo que busques Pero igual me quieres tener Yo sé que nada te asusta Yo sé que siempre me quieres ver No llevo nada, yeah, yeah No me voy a mi amor, yeah, yeah Yo no quiero tu amor No quiero, no quiero romperte tu corazón No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Ay, yo te estaba buscando y tú me viste Y todo fue amor Pero no soy lo que piensas Tengo miedo de romper tu corazón No soy quizás lo que busques Pero igual me quieres tener Yo sé que nadie te asusta Yo sé que siempre me quieres ver No llevo nada, yeah, yeah No me voy a mi amor, yeah, yeah Yo no quiero tu amor No quiero, no quiero romperte tu corazón No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No hay un amor, hey Ay, yo te estaba buscando y tú me diste Y todo fue amor Pero no soy lo que piensas, tengo miedo De romper tu corazón No soy quizás lo que busques Pero igual me quieres tener Yo sé que nada te asusta Yo sé que siempre me quieres ver No hay un amor, hey No quiero, no quiero, hey Yo no quiero tu amor No quiero, no quiero romper tu corazón No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No hay un amor, hey Drop it, drop it Drop it, drop it Drop it, drop it Check I'm on it Drop it, drop it Check I'm on it